La historia que vamos a ver a continuación es sencillamente extraordinaria. Una rubia y espigada jovencita rumana enamorada de nuestro país y nuestra cultura decidió dejar Europa y cruzar al otro lado del mundo para conocer el Perú. Y finalmente se quedó a vivir entre nosotros para iniciar, escúchala bien, una carrera como cantante de guaynos. Su nombre artístico es Urpi, que en quecho significa paloma, y ella es la princesa rumana del folclor. Y días así nos cuenta su increíble travesía. Su voz llegó desde las lejanas tierras de Rumania, pero el sentimiento sufrido de sus guaynos es genuinamente peruano. ¡Qué bonitos ojos, qué bonitas las labias, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitas labias, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Como yo te quiero a ti, Cholico! ¿Y esta eres tú? Sí, soy yo. La princesa rumana, con dos corazones. Dos corazones. Un corazón está para Rumania y el otro para Perú. Aquí les canta con amor, Urpi, la princesa rumana. Esta historia es en realidad la lucha por un sueño. La historia del amor de una blonda princesa del este de Europa, por lo más profundo de la tradición peruana. Esta es la historia de Urpi, la princesa rumana del folclor. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, llegar a la más grande cantante de Perú. Me gustaría ser como Zina Morales, así bien conocida, ¿no? Que te pidan autógrafos. Sí, todas las cosas. Y esta es también una sincera y dulce historia de amor a ritmo de Huayno. Nos conocimos para nunca separarnos, juramos amarnos siempre. Érase una vez en la enigmática ciudad de Bucarest, una hermosa muchacha llamada María Mirabela Balaglian. Una muchacha sencilla que un día se enamoró a distancia de un pequeño y lejano país llamado Perú. A mí me encantaba la música peruana desde cuando tenía los 17, 18 años. ¿Dónde la habías escuchado? Por las calles de Rumania. ¿Habían grupos tocando? Habían grupos tocando la música peruana. Tu sueño era llegar al Perú. ¿Cómo viniste? Vine como una locura por un concierto. Estuve juntando con mi hermana dinero casi un año para aguantar para los pasajes. ¿A quién querían venir a ver? Quería venir a ver el concierto de Alborada y, bueno, después regresarnos, ¿no? Después de una semana, ya no nos regresamos. ¿Te quedaste? Sí, me quedé. Desde ese momento, el Perú se apoderó de su corazón y María Mirabela se convirtió ya para siempre en Urpi, la princesa romana del folclore. Urpi, Urpi, desde Rumania. ¡Achaye! ¿Quién te bautizó como princesa Urpi? Bueno, Urpi me lo puso el nombre de mi amigo Jaime Puyá, del grupo Expresión Inca. Creo que a ti te viene Urpi porque tú eres así, blanca y pura como una palomita. Y le digo, ¡ay, qué bonito, se ve tan tierno esa! Ya, a eso lo quiero, le digo. Dices que me quieres, dices que me amas. Cambió el Mar Negro por la árida carretera central y se instaló en el populoso distrito de Alba. Y definitivamente llamas la atención porque eres bastante rubia y bastante blanca. Siempre por la calle, siempre me fastidia. ¿Qué te dicen gringa, gringuita? Claro, todo lo que se le ocurre. ¿Te hablan en inglés de repente? Intentan, intentan algunos. ¿Piensan que eres siempre de Estados Unidos? O de Alemania. Uno de dos. ¿Y te acostumbras a tu nuevo barrio? Sí, más que todo que... ¿Colorada siempre te dice? A mí no. ¿Y has aprendido jergas peruanas? No, bastante. Creo que ese fue lo primero que aprendí cuando he llegado. Digo, fe, o chévere, o no sé, asumar. ¿Pero y cuando te molestas, te sale en rumano o en español? En las dos. Las estoy combinando. Con un nombre artístico bajo el brazo, Urpi se dejó conquistar por el romántico sonido del arpa y la nostalgia catonada del huayno y decidió que ya no quería ser más un extranjero. Quería convertirse en toda una princesa del folclor. Dios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. No te imaginas que difícil me pareció aprender. ¿Qué fue lo más difícil del huayno para ti? El ritmo. Siempre me salió del ritmo. Y tener el sentimiento. También. Y me decían, tienes que moverte cuando cantas, tienes que pasearte. ¿Qué es lo que te gusta tanto del huayno? Me da un sentimiento de alegría. Como que no te puedes quedar quieto. Más cuando tienes el ritmo, tienes algo que te mueve solo. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? Esta bella rumana de 21 años estaba decidida a seguir su sueño. Una europea totalmente convencida de que sería la próxima diva del folclore. Y en su camino, como para que la historia tuviera el toque de los mejores huaynos, tenía que aparecer el amor. Como nos conocíamos de internet, así, no, pues, amigo, vamos a encantarnos, ¿no? Y yo, pues, lo veo, ¿no? A él me gustó de primera. ¿Te gustó el primero? De primera vista me gustó. ¿Te gustó su cabello larguito? Sí, tenía un cabello largo, es muy largo así hasta la cintura. ¿Y al final cómo hiciste para verlo de nuevo? Yo, pues, le llamé y le dije que quiero que sea mi profesor de zampones. O sea, que te estafaron con las clases. Yo, como profesor, nunca digo no. Ya, pues, te enseño a tocar zampoña. Ay, pero bien duro, ¿ah? Era un profesor bien estricto. No, pues, como no voy a olvidar esa clase ni, pero nunca. Urpi nunca aprendió a tocar zampoña, pero Alberto tocó sin duda la fibra más sensible de su corazón. Tienen dos años juntos y van a cumplir su primer año como casados. Cocina bien tu esposo, ¿no? Sí, cocina muy bien. Cuando tiene tiempo, sí. O sea, que cocina, es tu manager, tu esposo. Mi asesor, mi todo. Él me ayuda con el vestuario, él me ayuda con todo. Él me maquilla también. También. Pero tiene sus defectos también. Por ejemplo, debe ser, yo le veo cara a mí o renegón. Oh, sí. Tienes razón, ¿no? Tienes razón, ¿no? Ahí sí la has descubierto. Y ella más bien es muy risueña, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, a veces comienza a soñar, soñar y a veces... Espera, 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 espera. Hay que atarrizar. Regresa, regresa, regresa. Vamos por partes, vamos por partes. Claro, siempre me sueña ahí una estrella, así, ¿no? Todo. Con fans, con todo. ¿Ese es tu sueño? Claro, ahí siempre la prensa ahí detrás mío. Estoy con un bar de espaldas y todo eso. Y me imagino que cuando seas famosa no te vas a olvidar de tu esposo, ¿no? No lo vas a cambiar por otro. Pero en esta historia de amor muchos verán un estereotipo repetido hasta el cansancio. El andino galán conquista a la apetitosa europea. Ya están acostumbrados a que la palabra brichero ronde su amor y poco les importa. ¿Te fastidian mucho cuando caminas en la calle con ella? Oh, sí, siempre. Siempre me dicen ¡Ay, bien! ¡Qué buena! Aprovecho. Siempre dicen yo también quiero una o algo así pero bueno y yo me río más que todo me río y digo estoy con una chica muy guapa con un entrenamiento estoy contento. ¿Te molesta cuando te dicen de repente eres un brichero? Claro, sí. Siempre estás buscando una gringa. Ah, sí, también me han dicho eso. Ella no entendía por qué brichero, ¿qué es brichero? Al principio lo vi que se comportaba tan bonito conmigo que hasta me dio la impresión conmigo. Por si acaso no he vindo con fortunas con nada así que intentas por las puras o si intentas conquistarme solo para la visa y para que te lleve a la casa por las puras que no te voy a llevar. Sí, pues sí, sí. Y hasta ahora no lo llevé. Y yo le decía no, no quiero la visa a mí me gusta estar en Perú, Leo a mí me gusta estar aquí. Nada ni nadie es capaz de nublar su joven y radiante amor ni los prejuicios ni siquiera las cataratas que opacan los ojos de nuestra princesa rumana del folclor. Es que detrás de su belleza vitalidad y juventud Urpi esconde una enfermedad congénita que desde los tres años la ha condenado a tener una visión bastante limitada. Urpi tiene un cuadro de catarata congénita el cual fue operada de ambos ojos a los tres años de edad. Esto implica que ella es una ambliopía ojos ociosos ojos perezosos son ojos que no aprenden a ver por falta de uso la catarata no la permitió ver bien y por eso ella no ve tan bien ella también tiene estravismo o sea desvío de los ojos entonces eso lo vamos a solucionar la operamos y los ojos quedan alineados. El manto de las cataratas cubre por momentos su alegría pero la operación parece ser al menos una posibilidad para que su imagen como artista sea como ella sueña. Siempre he deseado tener tener una al menos una estética mejor porque siempre hay personas que se burlan no de del defecto del otro y como que tienes un complejo de inferioridad frente a otras personas. Nunca ha dejado que su problema en los ojos sea un impedimento pero en su natal Rumania su carrera como cantante parecía destinada al fracaso. He sentido que acá la gente es más comprensiva por ejemplo con mi defecto la gente te apoya y te acepta más así como eres. En Rumania no tenías muchas posibilidades de hacer una carrera como cantante. No, he intentado varias veces como en internet ir a castings o cosas y ya pues decían ay todo bien cantas bonito todo pero no te aceptamos ¿por qué? porque lo ves bien sentías como que tienes un sueño pero nunca en tu vida no lo vas a cumplir. Y el Perú ha logrado sacar su primer disco del brazo de su esposo Alberto llega hasta el centro de Lima para supervisar que las nuevas copias estén listas porque mañana tiene un concierto muy especial. Este vestuario que tienes ¿quién escogió el diseño los dibujos? Lo hemos conseguido yo y Alberto mirando por las páginas de internet exactamente después de mirar un dibujo con Barbie y yo digo quiero un vestido que es como de Barbie con las hadas ¿es una especie de Barbie andina entonces? Así es. Cuando se encienden los reflectores sus raíces rumanas parecen fundirse con el sentimiento andino y si cerramos los ojos la dulce voz de Urpi nos remonta a la más cálida serranía. ¡Suscríbete al canal! Y en minutos nos transporta del guayno a la chicha más popular. ¿Te gusta la chicha? Sí, esta chicha así de barrio Me parece que la chicha te da más libertad Te sientes como más del pueblo, más de la gente O sea que eres chichera Sí, bastante Urpi brilla con la misma intensidad En el escenario más elegante O en el girón de la unión Acompañada solo por su adorador Que no pare la cantina Tomando una cervecita Que no vive una decepción Que no llora por un amor Que no pare la cantina Tomando una cervecita Que no vive una decepción Que no llora por un amor La verdad que me siento muy emocionada Al escuchar a una extranjera Valorándolo a nuestro Arriba, arriba Está pues cultivando nuestra música peruana Nuestra música de cholas y bien peruanas Y es un orgullo tener a una dama tan preciosa Cantar el folclor, señorita Esta blanca palomita del folclor Llegó un día desde la lejanísima Rumania Se ajustó bien las polleras Y dejó de ser una extranjera Para convertirse en una orgullosa chola De cabellos dorados Y así decidió hacer su nido para siempre En el Perú Extraordinario reportaje de Elías Asil Realmente fascinante y encantadora Urqui, la princesa rumana del folclor Tremendo personaje que vino al Perú Directamente desde la misma tierra de Drácula Y usted lo vio primero Como siempre aquí al sexto día Nuestros mejores deseos para ella Y su carrera musical Y nosotros debemos ir a una pequeñita pausa Pero usted quédese con el sexto día Porque al volver Un cubín felino Sin los Thundercats Pero con arco sabor chalada Ya regresamos Bienvenidos al cubín felino